¡Vamos! 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 Si quiere el infinito sin estrellas O que pierde lo que más su intensidad Pero el libro de tus ojos no me muere Y el veneno de tu piel se quemó Si perdiera el arco de mi y su belleza Y las flores, su repugn y su malo No sería tan intenso mi tristeza Como aquella de quedernos sin tu amor Y solo me fue tan triste Y solo me fue tan triste Y nadie más que tú Ojos de Dios, mi candela Que me llegan a desesperarse Y morirás tú Y nadie más que 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 tú